¿Niara nos puede decir qué es la adormancia? Claro que sí. La adormancia es la capacidad que tienen las plantas para disminuir o detener su crecimiento. Esto depende de varios factores, principalmente hay dos, que son la disminución del periodo de luz, o sea, los días más cortos y las temperaturas más bajas. Un ejemplo de plantas que presentan la adormancia es la alfalfa. Aquí estamos en un cultivo de alfalfa y esta va a depender en cómo se presenten en las plantas de alfalfa del tipo de adormancia que tengan, que puede ser del 1 o hasta el 10. Esta nos va a indicar los meses en que podemos cosechar la alfalfa y también los meses en los que va a estar en el periodo de adormancia. Por ejemplo, una variedad tipo 9 nos indica que durante 9 meses vamos a poder cosecharla y durante los otros 3 meses esta variedad va a estar en dormancia.